Bienvenidos estudiantes al curso TRD tablas de retención documental. En esta ocasión revisaremos la unidad 2, metodología para la aprobación y convalidación de las tablas de retención documental. Durante el curso hemos observado en qué consiste la elaboración de las tablas de retención documental. Ahora es importante revisar en qué consiste la aprobación y la convalidación de este instrumento archivístico. Primero hablamos de la aprobación. ¿Qué es eso de la aprobación? Es el proceso por el cual la institución o entidad hace el respectivo documento que da lugar a esa aprobación del instrumento. ¿Qué son documentos que serán importantes a la hora de la entrega al convalidador? ¿Cuáles son esos documentos? En primer lugar, el acta que debe ser realizado por el Comité Interno de Archivo, si estamos hablando de una institución que es de orden territorial o entonces en orden nacional, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Esa es la primera instancia que debe aprobar dicho instrumento. Esta aprobación también incluye un acto administrativo del representante legal, que puede ser, dependiendo de la institución, un decreto o una resolución. Es importante también aquí en este punto tener en cuenta que no todas las instituciones tienen un Comité Interno de Archivo. Ahora que estamos hablando del MIPG, es importante que recuerden que esa transición que se está dando a este modelo incluye la conformación de un Comité Institucional conocido como Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Este será, digamos, el encargado de realizar las aprobaciones de estos instrumentos archivísticos. Entonces, dependiendo de la institución en donde nos encontremos, habrá o un Comité de Archivo o un Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Y eso es importante aclarar. Bien, eso por un lado de la aprobación. Hay que revisar entonces el Decreto 1080 del 2015 del Ministerio de Cultura, que ahí está toda la información del tema de la aprobación y de los entes que se encargan de este proceso y también validar la circular conjunta que da cuenta de lo relacionado con los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. Ahora bien, ya tenemos el instrumento elaborado, tenemos los documentos que dan cuenta de la aprobación. ¿Qué es eso entonces de la convalidación? La convalidación es el proceso por el cual un ente externo, en este caso puede ser un Archivo General de la Nación si la institución es de orden nacional o un Consejo Departamental y Distrital de Archivo si la institución que tenemos a cargo es de orden territorial, serán aquellos quienes darán el veredicto, por decirlo así, de si cumple con los requisitos técnicos el instrumento o si por el contrario hay que hacer algún ajuste. Esa convalidación tiene unos responsables. En este caso, el responsable de las actividades es el profesional evaluador, el cual puede ser funcionario o contratista del grupo de evaluación documental y transferencias secundarias. Para hacer esta evaluación de las TRD hay que tener unos ítems que son, digamos, aquellos por los cuales los evaluadores determinarán si el instrumento cumple con todos los requisitos o no. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los antecedentes de la institución. ¿Será que tenía un instrumento antes? En este caso estamos hablando de actualización del instrumento. O, por el contrario, es la primera versión que tenemos. Hay que hacer una introducción. ¿Por qué estamos haciendo este proceso de elaboración de tablas de retención documental en la institución? ¿Cuál es el propósito? Tener en cuenta los anexos. Definir y dar cuenta de la estructura orgánica de la institución. Dar cuenta de la relación de las series y las funciones que están, digamos, relacionadas con los actos administrativos que ya se han revisado y que, de hecho, estos ítems dan cuenta de todo ese proceso de elaboración de las tablas de retención documental. Hay que validar, entonces, que eso, la conformación de las series estén claras dentro de la guía metodológica de las tablas de retención documental y, en general, en todo lo relacionado con los documentos que se producen a lo largo del proceso de TRD. De denominación de series que sean claras, si hay alguna que, de pronto, no sea muy común, pero que da cuenta del contexto de la institución, entonces, que se determine en qué consiste, por qué se denominó así, en esa guía metodológica. Que la codificación sea clara, tanto en la guía metodológica, que es donde explicamos cómo fue el desarrollo de esa codificación, como en las tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental, que han sido productos de ese proceso. Además, hay que definir de qué manera se dieron los tiempos de retención, cómo se definieron la disposición final y, bueno, en esos íntems de evaluación, dar cuenta de esas conclusiones. En la convalidación es importante entender cómo se hace periodo de tiempo por el cual se hace la evaluación del instrumento archivístico, en este caso, las tablas de retención documental. Luego de que tenemos el acta de aprobación y el acto administrativo de esa TRD, pues tenemos 30 días hábiles para hacer la entrega ante el ente convalidador a través de un oficio en el que se disponen los productos para que sean revisados. Luego de esa entrega, tenemos 90 días hábiles en los cuales el convalidador va a hacer lectura detenida de cada uno de estos productos. Los productos, entendámonos, como los cuadros de clasificación, las fichas de valoración, las tablas de retención documental, la guía metodológica, los actos administrativos, etc. Luego de esos 90 días hábiles por los cuales el ente convalidador podrá entregar un concepto positivo, ¿cierto?, de aprobación o no, pues en el caso de que se dé la negativa, digamos que tengamos observaciones frente al instrumento, pues tendremos la entrega oficial por parte de ellos a la institución para que realicemos esos ajustes que sean necesarios o esas argumentaciones frente a algunos de los asuntos que se presenten que de pronto no sean claros y para esa entrega ajustada de esos instrumentos, entonces tenemos 30 días. No podemos pasarnos de eso, pues porque, digamos, podría haber unas dificultades dentro del proceso. Entonces, 30 días con los ajustes realizados y si logramos tener la aprobación, el concepto positivo del ente convalidador, entonces tendremos 30 días después de convalidadas estos documentos para hacer el registro único de las series y subseries documentales en el portal que ha dispuesto el Archivo General de la Nación para este proceso. Luego de cumplir con el proceso de aprobación y de convalidación del instrumento tablas de retención documental, debemos proceder con la publicación en la página web institucional. En este caso, vamos a revisar las tablas de retención documental que ha dispuesto la Agencia Nacional de Infraestructura y también la Contraloría General de Antioquia. Como pueden observar, esta es la plataforma de la Agencia Nacional de Infraestructura en donde se han dispuesto las tablas de retención documental. Podemos revisar cada una de las tablas de retención de las oficinas productoras de esta institución de manera individual y como pueden observar, se da en formato Excel. Ahora, observaremos de qué manera la Contraloría General de Antioquia ha dispuesto las tablas de retención documental en su portal. Como pueden observar, no se presenta cada una de las tablas de retención documental de las oficinas productoras de la institución, sino que, por el contrario, se ha presentado a través de un PDF todo el instrumento archivístico. Desde la resolución por la cual se actualizan las tablas de retención documental hasta la presentación de los cuadros, en donde está la información relacionada con la valoración de las series y subseries documentales, en este caso, lo conocido como tablas de retención documental. Entonces, con este ejemplo, lo que espero es que puedan, digamos, hacer la exploración de otros ejemplos que existan en el sitio web de las instituciones públicas de nuestro país, para que observen de qué manera se está presentando la información a los usuarios que requieren conocer cómo ha sido la valoración de los documentos de archivo. Entonces, hemos observado de qué manera se hace la aprobación y la convalidación de las tablas de retención documental. ¿Cuánto es el tiempo en el que se hace este proceso? Pero se han preguntado qué pasa si no se hacen los ajustes que se hayan solicitado. Bien, pues es importante que tengan en cuenta que pueden presentarse unas sanciones de acuerdo con el artículo 35 de la ley 594 del 2000, que consiste entonces en unas multas de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales impuestas por el tiempo que persista el incumplimiento. Entonces, es importante que hagamos todos estos procesos completos de manera coherente y precisa para que no tengamos que incurrir en la normatividad que ya está dispuesta en nuestro país en este proceso como es la elaboración, la aprobación y la convalidación de las tablas de retención documental. Bueno, hasta aquí vamos a dar entonces por cerrado el tema de la aprobación y convalidación. Los invito a que revisen los demás productos que hay dentro de la plataforma UD Arroba y que continúen con ese estudio exhaustivo de la elaboración de estas tablas de retención documental y los demás procesos que se deben tener en cuenta. Muchísimas gracias.